Hemos recibido, consejero, hace una semana el informe de fiscalización de la cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2013 que realizó el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Se trata de la fiscalización de la prórroga del ejercicio presupuestario 2013 que ejecutó el Gobierno vasco al tener que retirar en Dakar y Urcullu el proyecto de ley de presupuestos que APAE ha presentado para ese año 2013 por no contar con el apoyo necesario para ser aprobado debido a las enmiendas a la totalidad que presentamos algunos grupos, entre ellos el Grupo Socialista. En dicha fiscalización se establece en opinión del Tribunal sobre el cumplimiento de la legalidad que los créditos iniciales de pago del presupuesto prorrogado incluyen un importe consignado aproximado de 107 millones de euros incumpliendo el régimen de prórroga presupuestaria regulado en el apartado B del artículo 128 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario. Y es por ello, señor consejero, que le preguntamos qué acción o acciones tiene prevista realizar el Gobierno vasco para que en el futuro una actuación como la que ha sido cuestionada por el Tribunal respecto a una prórroga presupuestaria no sea o no vuelva a ser objeto de opinión de incumplimiento de legalidad por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Gracias, presidenta. Entiendo, consejero, entonces, que no van a hacer nada porque consideran ajustado el tema y la intencionalidad de esa consignación de créditos. Y yo lo lamento, si es que esa es la interpretación. Y lamento, si no, que no me haya respondido a la pregunta y que no me haya planteado ninguna medida a adoptar para evitar hechos como los que han ocasionado ese incumplimiento de la legalidad de una prórroga presupuestaria. Porque es cierto, consejero, que en las alegaciones que hace su departamento en ese informe se pone como excusa que esos créditos prorrogados suponían el 1% del presupuesto. Por lo tanto, obvian la ley porque la ley lo que prohíbe es la consignación en sí misma y a la ley no le importa la cuantía de la consignación, le importa la consignación en sí misma. Si su opinión, consejero, que entiendo por la respuesta que me ha dado, es que sí y es el mismo tenor que las alegaciones presentadas, yo entiendo que tenía que haber usted activado medidas para modificar la ley con el fin de no tener que hacer ninguna interpretación de lo que el tribunal ha expresado en su informe y que por eso hoy no nos ha propuesto nada al respecto. Alega, además, su departamento en ese informe, al menos así consta en ese informe, que no habría habido necesidad de prorrogar los 107 millones que critica el tribunal porque en su momento tuvieron que hacer retenciones de crédito por un importe cercano a los 600 millones de euros para cumplir con el objetivo de estabilidad. Hoy me ha comentado el análisis que hicieron del PIB, de la rebaja, de la disminución de ingresos y, por lo tanto, que el resto de créditos que se cuestionaban por parte del tribunal, lo que corresponde en esa partida es cuya naturaleza no era susceptible de finalizar en el ejercicio anterior. Y usted sabe, consejero, también como yo, que cuando el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas mantiene en el informe definitivo de fiscalización su opinión sobre el incumplimiento de la legalidad de los créditos prorrogados en este caso es porque, habiendo sido conocedor de las alegaciones que hace su departamento, no las ha considerado satisfactorias y sigue pensando que ustedes incumplieron las disposiciones legales en materia de régimen presupuestario y, por lo tanto, no se ajustan a la legalidad lo que se hizo. Y lo que más me preocupa y debiera preocuparle a usted es que no ha planteado ninguna medida para corregir esa situación porque la entiende ajustada a derecho. Y es lo que no casa su opinión sobre la legalidad con el informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para la prórroga del año 2013. Gracias. 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 Gracias.